Quería a mi compa y Remigio tener una buena cría Y cuidaba la potranca por la noche, por el día Un día se descuidó y le brincó del coral Ahí se puso a jugar con el penguito en coleto Remigio dijo que es esto, me tengo que conformar Remigio dijo que es esto, me tengo que conformar Recuerda en el cañaveral que me pediste un trocito Recuerda en el cañaveral que me pediste un trocito Yo saqué mi machetico que llevaba en la cintura Si no es por tu prima cura que llegaba a tu encuentro Te comen mi cañaveral y se te acaba tu cuento Te comen mi cañaveral y se te acaba tu cuento Me van a matar, me van a matar los placeres Me van a matar, me van a matar si me descuido Me van a matar, me van a matar tus placeres Marina era más hermosa que el oro y la planta fina Que el agua más cristalina que corre de losa en losa Marina del Norte, Marina del Sur Marina del Sur Marina del Sur del norte del norte Marina del Sur del norte Marina del Sur del norte del norte, Marina del Sur, del norte Marina